Detrás de mi sonrisa Hay agonía ¿Por qué te sigo amando todavía? No tengo ni el deseo ni el valor De vivir si tú no estás Porque ya no aguanto más Si a ti te da lo mismo, a mí no Lloré cuando lo nuestro se acabó Me dueles como nadie me ha dolido Tu abandono es la pena más amarga he vivido No quiero y no me sabe estar sin ti De aquí desde el rincón de esta cantina Te mando mi fracaso y mi dolor Porque estoy en la calle Y en la ruina Este camino yo no lo elegí Este camino tú me lo impusiste No quiero y no me sabe estar sin ti No abandonarme me lo prometiste Corazón No quiero y no me gusta estar sin ti De aquí desde el rincón de esta cantina Te mando mi fracaso y mi dolor Porque estoy en la ruina Porque estoy en la calle No quiero y no me gusta estar sin ti No quiero y no me gusta estar sin ti